¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Diveramérica! ¡Diveramérica! Somos diferentes. Somos latinos. Somos Platino. No te pierdas la noche donde tus estrellas favoritas hablan tu mismo idioma. Va a estar buenísimo. ¡Nos vemos! Premios Platino. El primero de mayo. Por TNT. En IVEA creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate que te protege y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea aclarado natural. Es una receta, no una fórmula. De Nivea. Los mejores premios... Están en TNT. Los Críticos Choice Awards. Los premios Oscars. Y los premios Emmy. Vibramos con tus estrellas. Vibramos como fans. Tu entrada a los premios más importantes del cine y la televisión está en TNT. Vibramos con tus estrellas. LA juventud. La iglesia sea la granja. Pazaz. No sé por qué la sola es su走re se siente así. A mí, Dr. Bus? La della cual? Sí, la divertida. La de la. El lunes 11 de abril Llega una fusión poderosa Entre tus series de anime favoritas Y las tardes de Warner El anime se apodera de Warner En Ibea creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate Que te protege y recupera el tono natural de tus axilas Nivea aclarado natural Es una receta, no una fórmula De Nivea Siempre están listos para salir a pasear Les gusta presumir su belleza Se esconden cuando hacen travesuras Todas las mascotas tienen algo en común ¡Eres insolente! Hasta las más fantásticas Especial Animales Fantásticos por TNT Los mejores premios Están en TNT Los Grammy Awards Billboard Music Awards Los Latin Grammy Awards American Music Awards Vibramos con la música Tu entrada a los premios más importantes de la música Están en un solo canal TNT Oye I don't know why basketball can't feel like that To me, Dr. Bus It's show time They do ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Libera América! ¡Libera América! Somos diferentes. Somos latinos. Somos platino. No te pierdas la noche donde tus estrellas favoritas hablan tu mismo idioma. Va a estar buenísimo. ¡Nos vemos! Premios Platino. El primero de mayo por TNT. Nivea Milk Nutritiva. Es tiempo de recompensar tu piel. Denivea. Los mejores premios están en TNT. Los Críticos Choice Awards, los premios Oscars y los premios Emmy. Vibramos con tus estrellas. Vibramos como fans. Tu entrada a los premios más importantes del cine y la televisión está en TNT. Vibramos con tus estrellas. Vibramos con tus estrellas. F satellite. F communauté, Que no sé por qué no se te sonó como esa. Porque tú, Dr. Bus... ¡Es hora de la show! ¡Es hora de la show! ¡Es hora de la show! ¿Siempre están listos para salir a pasear? ¿Les gusta presumir su belleza? Se esconden cuando hacen travesuras Todas las mascotas tienen algo en común ¡Qué risolente! Hasta las más fantásticas Especial Animales Fantásticos por TNT ¡Es hora de la show! Nada es permanente Es va a ser divertido ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? I got a feeling in me.